¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo, que me alegro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo, bien, ¿no? Ahí vamos, haciendo vídeos, viviendo la vida, lo loco. ¡Woo! Produz foto, ¿qué tal está? Tengo un calor, que me muero. ¿Tienes calor? No pasa nada, aquí hay ventiladores, porque en verano hay que darse airecito. Vamos a darte un poco de airecito. ¿Eh? Que no te da aire, claro. Es que esto, esto da aliento de perro. ¿Qué mierda es esto? Hoy os traigo un videaco que hace tiempo que no traigo un guadapop. ¡Hala guadapopi! Pero antes un bailecito, ¿no? Cucharita de postres, una cucharita de postre mediano tamaño. Bueno, gran calidad y muy práctica. Bien, está vendiendo una cucharita que la puede usar él tranquilamente. Cara lechuga. Cara lechuga, que no te enteras cara lechuga que en el móvil, hoy en día, hay un temporizador. Es un fantasma que ha venido del más allá y ha venido a vender un espejo. Voy a hacerle una foto a este espejo porque no me gusta. Aquí tenemos una moneda de un euro que lo vende por dos euros. ¿Qué pone? Hola, muy buenas. Vendo un euro a dos euros. ¿Por qué necesito dinero? Estoy en crisis y necesito dinero. Es muy buen euro. No necesita mucha atención. Hago dos veces a la semana y sacarlo a pasear todos los días una vez. Se porta muy bien. Saludos. Es una planta ninja. Tú plantas el euro y sale mucho dinero. Tal vez millonario. La mano no la pone en venta. ¡Halo a la popa! 25 euros. Bien estado, marca, bien. Función. Funciona bien Funcionará bien, pero no sabes escribir Ha venido para vender otra moneda ¿Qué os pasa con el dinero? ¿Qué os pasa con la lechuga? ¿Qué os pasa? Moneda de euro tocada por Messi 5 euros, una moneda de 1 euro Oferta del día Se vende moneda de euro La tocó Messi Hace un año, cuando fui a Barcelona Fui con Y Muy bien A ver, el Barça Me cayó en la zona por la que pasan los jugadores Y la cogió Y me la devolvió Pon comas, que no se puede leer El fui va con I latina No va con Y No has puesto ninguna coma, ni mayúsculas, ni puntos, ni nada Vuelve al colegio Cabello super enano 70 euros Es un cabello super enano Por eso nos aprecia la imagen Es muy cariñoso Independiente Apenas lo ves Apenas lo ves En todo día Y tanto si es enano Si no se ve en la foto Absurdamente absurdo Es tan enano que ni se ve En fin Espero que os haya gustado Que os hayáis reído Que eso es lo más importante Si quieres que siga De aquí a un buen tiempo En esta saga de A la bola pop Pues déjame un like Que yo lo vea Y nos vemos En el próximo video A la bola pop ¡Auronplay! Mírame ¡Auronplay! ¡Dale a play! Choc, choc, que me alegro Choc, choc, que me alegro Auronplay Dale, dale a play Auronplay Mírame Auronplay Choc, choc, que me alegro Choc, choc, que me alegro ¡Woo!